Muy bien. Si acaso no se oye con mascarilla, pues me lo dice. Yo voy a hablar en principio. ¿Qué hacemos? Yo no me la quito nunca. Estoy harta. Hablamos con esta. Buenos días. En primer lugar, bienvenidos todos a esta celebración del Día de la Mujer. Y voy a conceder ya directamente la palabra a doña Yolanda Gómez Sánchez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que va a darnos una charla sobre las juristas contemporáneas y su legado en el ordenamiento jurídico actual. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Presidente del Tribunal Constitucional, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, magistradas, magistrados, autoridades, señoras, señores. Realmente, para mí es un honor estar hoy aquí. Muchísimas gracias por esta invitación. En el marco de este coloquio sobre las juristas contemporáneas y su legado en el ordenamiento jurídico actual, que yo he subtitulado Aquellas mujeres, Estas mujeres, aunque son todas ellas ampliamente ya tratadas por la doctrina, quizá merecen siempre un recuerdo más en este día 8 de marzo, Día de la Mujer, a modo de introducción. En 1848, como todos sabemos, la Convención de Seneca Falls, celebrada en esta ciudad del estado de Nueva York, y la declaración de igual nombre que se aprobó con ocasión de esta convención, constituyeron un hito absolutamente fundamental en la lucha por los derechos de las mujeres y abrió un camino de reivindicación que ha perdurado hasta hoy. En lo político, el reconocimiento del sufragio fue, a partir de Seneca Falls, uno de los ejes principales sobre los que ha pivotado la lucha feminista, pero en lo social fue la educación la otra gran exigencia del feminismo inaugural. El camino de la educación no ha sido fácil para las mujeres y ha dejado curiosidades y anécdotas. María Elena Masera Rivera fue la primera mujer en matricularse oficialmente en la universidad, concretamente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, en el curso 1872-1873, después de que Amadeo I, mediante una real orden, la autorizara a hacerlo así. Cuentan las crónicas que su primera entrada en el aula fue recibida con aplausos por parte de sus compañeros. Otras mujeres habían accedido anteriormente a las aulas, lo sabemos, pero vestidas con prendas masculinas. Así se dice que lo hizo Concepción Arenal. Ha quedado constancia de la carta de María Elena Maseras que tuvo que enviar, instando ser examinada de una asignatura, en concreto de anatomía, ya que el catedrático de dicha asignatura se negaba a examinar mujeres. Finalmente, no consta que ejerciera la medicina, sí que estudió magisterio y que ejerció como maestra. Solo dos datos para hacer una pequeña semblanza de aquellos momentos. El porcentaje de mujeres en la universidad en el curso 1900-1901 era de 0,005%. El número de alumnas de las facultades de Derecho de 1872 a 1910 fue 2. A partir de 1910, las mujeres tuvieron la oportunidad de seguir estudios superiores y también de presentarse a convocatorias y a concursos que se podían convocar en aquel momento. La práctica, sin embargo, lo sabemos, era muy distinta. Sabemos el caso de Emilia Pardo Bazán, que fue nombrada catedrática por Alfonso XIII en 1916, pero gracias a sus méritos literarios y no porque hubiera realizado un itinerario de formación académica. Por otro lado, se considera a Luisa Cuesta Gutiérrez, 1892-1962, la pionera en el estatus universitario. Accedió en 1918 a una plaza auxiliar interina y gratuita de docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. Y esta es la muestra de su licenciatura en concreto. En lo que respecta a los estudios jurídicos, pasa por ser Victoria Kent la primera mujer que se licenció en Derecho y la primera, eso sí, que ingresó en el Colegio de Abogados en 1925. Sin embargo, parece que esto no es un dato totalmente cierto y que fue la valenciana Ascensión Chiribella-Marín, 1894-1980, la que sí fue la primera en licenciarse en Derecho unos tres años antes aproximadamente. Las precursoras, mujeres destacadas. Sabemos que las mujeres no irrumpen mayoritariamente en el mundo del Derecho hasta fechas muy recientes. Con todo, algunas abrieron caminos por las que otras muchas hemos podido transitar. Citaré solo algunas de estas precursoras, todas ellas muy conocidas y muy estudiadas por la doctrina. La primera de ellas, Concepción Arenal, 1820-1893, todavía estamos homenajeándola en el bicentenario de su nacimiento. Concepción Arenal fue jurista, fue periodista, literata, en tiempos en los que las mujeres eran excepción en estos campos del saber. Su figura y su obra, tan magníficamente analizadas por Anna Caballé, ha dejado una impronta imborrable en la historia jurídica española y nos ha legado a todas las mujeres que hemos seguido el camino profesional del Derecho un referente permanente. Pero además Arenal fue feminista y fue pacifista, fue siempre fiel a sus principios y criticó con dureza la injusticia social, la condición de la mujer, la clase obrera y el sistema penitenciario, entre otros aspectos. Fue autora de algunas de las primeras obras jurídicas firmadas por mujeres. Su obra, El Derecho de Gentes y también Ensayo sobre el Derecho de Gentes, son grandes obras que se adelantan a la época. Sorprende el perfecto diseño de elementos jurídicos que han sido desarrollados después por el Derecho Internacional. Como penalista destacó por su defensa de la función educativa del sistema penitenciario y nos legó el aforismo odia el delito y compadece al delincuente. El 23 de octubre de 1863, Arenal fue nombrada visitadora de prisiones de mujeres en La Coruña, puesto del que fue cesada apenas dos años después. Por entonces ya eran muy conocidos sus trabajos sobre la corrección del delincuente y sus actuaciones en el campo de la beneficencia. De hecho era considerada una de las mujeres más activas y capaces de su tiempo. Se ha escrito sobre ella que tan pronto elaboraba un proyecto de ley, como ganaba un concurso de poesía, fundaba una revista o socorría a grupos de un mulo a los heridos en un campo de batalla. Ganó mucho prestigio como fundadora y escritora en la revista La Voz de la Caridad. Y en noviembre de 1868 fue nombrada inspectora de casas de corrección de mujeres, puesto que desempeñó hasta 1873. Participó también en la comisión para preparar la reforma del código penal y la reforma del sistema penitenciario, aunque sin resultados tangibles, porque la comisión prácticamente se disolvió a los pocos meses. Precisamente de esta etapa es el primero de sus proyectos de ley o propuestas de ley, el de beneficencia, que no llegó a discutirse en cortes. Arenal dice en una de sus obras, «Tenemos motivos para creer que se ha extraviado». El texto, con pequeños cambios, se publicó en la revista La Voz de la Caridad, de donde ha pasado a sus obras completas. Arenal señaló en este proyecto las contradicciones e ineficácia de la legislación de beneficencia anterior, al haber confundido, decía, «el socorro con la limosna, el deber moral con el deber legal». La limosna es voluntaria y darla no es un deber, sino un acto de caridad, pero el socorro es obligatorio porque es un acto de justicia. Se ocupó también Concepción Arenal de la situación de los niños expósitos y mendigos en su obra, en 1877, «Estudios sobre el pauperismo», y posteriormente pasó estas ideas a su segundo proyecto de ley o propuesta de ley sobre niños expósitos y mendigos, que publicaría en el boletín de la Institución Libre de Enseñanza entre los años 1887 y 1888. El nivel técnico-jurídico de Arenal es perceptible en varios de sus trabajos. Si hubiera que elegir uno, yo citaría «Examen de las bases aprobadas por las Cortes para la Reforma de las Prisiones», que es de 1869, donde vierte una acerada crítica de las citadas bases, demostrando sus contradicciones y poniendo en evidencia a los diputados en Cortes que las aprobaron en las sesiones de julio de ese año. Concepción Arenal fue una mujer que se adelantó a su tiempo, es decir, que vivió un presente todavía futuro en la conciencia de la mayoría de sus próximos. Ella fue contemporánea con ellos, pero no coetánea, al defender y aplicar una filosofía inspirada en una nueva concepción de la solidaridad, cercana al trausismo. Cuando Concepción Arenal fue cesada como visitadora de prisiones de mujeres de La Coruña, se queja amargamente por carta de 19 de julio de 1865 a su amigo Jesús Monasterio y le dice «Yo he hecho lo que he debido y los demás lo que han querido». Clara Campoamor, 1888-1972. Campoamor fue abogada, política, escritora y forma parte de nuestra historia como pionera en la defensa de los derechos de la mujer. Nace en una familia extremadamente humilde. En su biografía se da cuenta de que cerca de los 13 años ya trabaja como modista primero, que era la profesión también de su madre, y como dependienta después. Todas estas circunstancias hacen que no pueda adquirir una educación temprana, acorde a sus capacidades. Aún así, ganó dos oposiciones, una a correos y telégrafos y otra como profesora de adultos en la Escuela de Madrid. Y además fue secretaria del periódico Tribuna y hizo otros trabajos compatibles con estos. Cuando logró mejorar algo, su situación económica, inició los estudios de derecho, que logró licenciarse, logró terminar pasados los 35 años. Y en 1925, como se ha dicho, ingresó en el Colegio de Abogados y comenzó a ejercer la abogacía e inmediatamente la defensa de los derechos de las mujeres. En 1924, ingresa en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y muy pocos meses después de este ingreso en esta alta institución, imparte una conferencia con el título La nueva mujer ante el derecho, el derecho público, donde expresa nítidamente ya sus planteamientos feministas, La mujer moderna renuncia gustosa a su trono de diosa para ingresar la masa de seres humanos. Y asegura también en esta misma conferencia, más adelante, el siglo XX será, no lo dudéis, el de la emancipación femenina. En 1928, fundó en Madrid la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas y ese año y el siguiente escribió una sección titulada Mujeres hoy en el diario El Liberal. Creó también la Unión Republicana Femenina y será siempre recordada como la mujer que logró la aprobación de sufragio femenino. Como activista, apoyó la legalización del divorcio y defendió la necesidad de regular el trabajo de las mujeres y de los menores de entonces, la investigación de la paternidad de los entonces llamados hijos ilegítimos, entre otras varias iniciativas. Se negó a colaborar con la dictadura de Primo de Rivera y rechazó el nombramiento de este para integrarse en la Junta Directiva del Ateneo, nombramiento que también incluía en aquel momento a Victoria Kent y a Matilde Uizi, esta última también rechazó el nombramiento. En 1927 rechazó igualmente formar parte de la Asamblea Nacional que había convocado Primo de Rivera. La revolución española vista por una republicana, el voto femenino y yo, mi pecado mortal, la mujer quiere alas y otros ensayos, artículos periodísticos de su juventud en La forja de una feminista, la mujer en la diplomacia y otros artículos, o el derecho de la mujer, dan cuenta de su importante obra escrita. Tras el golpe militar de 1936, exilió a Francia, Buenos Aires, finalmente en Suiza, donde permaneció hasta su muerte en Lausanne en 1972. Victoria Kent. He señalado aquí la fecha de nacimiento de 1891, a pesar de que, como es de todos conocido, es una fecha que no es segura. Desde 1997 se utiliza más 1892 y ella misma en diversos documentos también puso otras fechas, optado por esta. Victoria Kent fue abogada, fue diputada del Partido Republicano Radical Socialista durante la Segunda República y, como ya se dijo, también fue la primera mujer que ingresó en el Colegio de Abogados en 1925. Y, sobre todo, cobró fama mundial por ser la primera mujer en el mundo que ejerció de abogada en un tribunal militar en defensa de Álvaro de Albornoz, acusado de firmar un manifiesto republicano. Fue diputada en las Cortes Constituyentes y el Gobierno de Azaña la nombró directora general de prisiones. Desde entonces promovió reformas para humanizar el sistema penitenciario español, desarrolló propuestas avanzadas, algunas de las cuales fueron acogidas incluso en otros países de Europa. Al fin, van a ser estas ideas y estas propuestas las que la lleven a la dimisión el 8 de junio de 1932, muy poco tiempo después de haber sido nombrada. Su obra, no sé si siempre bien valorada, constituye una aportación imprescindible en la política penitenciaria. Como diputada, como sabemos, participó en los debates sobre el voto femenino y su enfrentamiento político con Clara Campomor tuvo para ambas un importante coste personal. Aunque se destaca en ocasiones su oposición al voto femenino, lo cierto es que se opuso más bien al momento concreto de su aprobación. Consideraba que no era tiempo de ampliar el censo a una población fuertemente influida por la autoridad marital y la religión. No estaba sola en esta postura. Otras mujeres de izquierdas la compartían también, Margarita Nelken o Hildelgar Rodríguez. Pero Clara Campomor fue imbatible cuando manifestó que no se podía decir a las mujeres que se conseguiría el voto en el futuro y afirmó durante el debate parlamentario en el que intervino. ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de república para demostrar su capacidad? Y así logró que el voto fuera aprobado. Victoria Campomor presentó algunas enmiendas importantes entre las que cabe mencionar la supresión de, en principio, en uno de los artículos de la Constitución que venía a matizar cómo se regulaba el voto de mujeres y hombres. Y hizo otras propuestas igualmente interesantes sobre hijos legítimos o ilegítimos en terminología de entonces, protección de la infancia, igualdad de retribución o incluso el derecho de manifestación al aire libre. Kent vivió en Nueva York y creó en 1954 la revista ibérica por cuyas páginas pasó una buena parte de la intelectualidad española en el exilio. Volvió a España en el año 77 y en el año 78, esta segunda vez para presentar el libro Cuatro años en París. Y ya en 1986, cuando se le concedió la medalla de San Raimundo de Peñafor no pudo asistir a recogerla y murió pocos meses después. Federica Monseni, 1905-1994, destaca en la política como sindicalista anarquista, como escritora, pero fue, sobre todo, la primera mujer en ocupar un ministerio en España durante la Segunda República. Fue el de sanidad y asistencia social en el gobierno de Largo Caballero. Publicó un número muy elevado de novelas cortas, pero también escritos políticos, éticos, autobiográficos. Y luego siguió escribiendo en el exilio bajo el seudónimo de Fanny Germain. Su labón al frente del ministerio prácticamente no pudo materializarse por la brevedad de dicho mandato. A pesar de ello, articuló propuestas en relación con centros de acogida para la infancia, comedores para embarazadas, una lista de profesiones que podían ocupar personas con discapacidad y un primer proyecto de ley de aborto en España. Entre otros proyectos notables, la creación del Instituto Nacional de Higiene de la Alimentación, el cambio de sistema de beneficencia privada al de protección social, la atención a refugiados, la creación de casas de solidaridad, etc. Además de su obra puramente literaria, pueden citarse otras como La mujer, problema del hombre, heroínas, cien días de la vida de una mujer, mujeres en la cárcel o el problema de los sexos, matrimonio, unión libre y amor sin convivencia. Regresó del exilio en el año 77 y retomó el activismo anarquista hasta su fallecimiento. Mercedes Fórmica, 1913-2002. Mercedes nace en una familia claramente acomodada, pero la difícil situación del matrimonio de su madre y la separación hace que la propia madre inculque a sus hijas la necesidad de dotarse de una buena educación que las haga independientes. En 1932 inicia los estudios de derecho en la Universidad de Sevilla y ella misma cuenta lo que para ella supuso encontrarse con profesores que habían sido formados en la institución libre de enseñanza. Después la guerra la impide licenciarse en el tiempo en el que la hubiera correspondido pero lo hace mucho más tarde comienza a ejercer la profesión y se especializa en temas relacionados con los derechos de la mujer. Los que han estudiado la obra de Mercedes Fórmica señalan que es difícil entender con la mentalidad de hoy a una falangista feminista pero que ella lo fue. Dedicó sobre todo se dedicó al derecho matrimonial e impulsó la reforma del código civil que culminó con la modificación en el año 58 de más de 60 artículos referentes a la situación de la mujer casada. No tuvo el reconocimiento del feminismo por su ideología falangista ni tampoco en la literatura porque su condición de la mujer la marginó de los círculos intelectuales de la época. Pero en 1950 publica en la revista de estudios políticos que todavía hoy se edita en el centro de estudios políticos y constitucionales una recensión del segundo sexo de Simone de Beauvoir en el que reivindicó la independencia económica de las mujeres y criticó el lugar secundario que solían ocupar en el ámbito profesional. En 1952 todavía publica un artículo en ABC titulado El domicilio conyugal después del asesinato a puñaladas de una mujer por su marido. Su artículo desató tal polémica sobre la situación de las mujeres separadas y la legislación matrimonial que el periódico decidió abrir una encuesta entre juristas sobre la necesidad de modificar la legislación en estos aspectos. La novela autobiográfica La infancia sus memorias visto y vivido 1931 1937 escucho el silencio espejo roto y espejuelos dan cuenta de su obra. María Telo María Telo fue abogada impulsó durante el franquismo la reforma del código civil que se plasmó en la aprobación de la muy conocida ley 14 barra 75 de 2 de mayo que derogó la licencia marital y otras discriminaciones por razón de sexo aunque permanecieron todavía algunas más que han ido eliminándose con el paso de los años. Después de ganar una oposición a la administración del estado se colegió en Madrid y ejerció la abogacía y abrió uno de los despachos de mujeres en la capital. Ingresó después en la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas y en el año 1969 con ocasión de una de las reuniones de esta federación impartió una conferencia que tuvo una gran repercusión en su momento con el título La mujer en el derecho civil y en la que denunció la situación de inferioridad jurídica de las mujeres españolas. El 10 de junio del año 2008 en el acto de su investidura como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca afirmó que la desigualdad de mujeres y hombres todavía subsistía y que ello estaba en estrecha relación con los diferentes roles que el hombre y la mujer desempeñaban dentro de la familia con una proyección igualmente desigual en el ámbito laboral político económico y social. El siglo XXI afirmó debía ser el tiempo de profundizar en las vías de la igualdad involucrando a todos los sectores políticos, sociales, económicos. Recibió el premio Clara Campoamor en el año 2006 y también el premio de la Asociación Escébola en 2011 a la ética y calidad de los profesionales del derecho por sus aportaciones a la democracia y a la igualdad de la mujer. Es autora entre otras obras Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer murió en 2014. Otras mujeres otras aportaciones La extraordinaria importancia de las citadas anteriormente no debe llevarnos al olvido de otras muchas mujeres en España y en otros países cuyas contribuciones fueron también relevantes en la construcción de un sólido camino hacia el futuro. Aun sabiendo que quedarán muchas en la merecida cita podría mencionar por distintos motivos a las siguientes a Carmen de Burgos que accedió a los estudios superiores de magisterio ya casada y defendió desde un punto de vista conservador la educación de las mujeres a la condesa de Campoalange aristócrata escritora ensayista y crítica de arte pero defensora de los derechos de las mujeres y fundadora del seminario de estudios sociológicos de la mujer a Margarita Nelken diputada y periodista que defendió la supresión de leyes y costumbres discriminatorias para la mujer o a Consuelo Vergés Hildelgar Rodríguez Caballeira Aurora Bertrana y Salazar y a otras muchas. El feminismo jurídico o la aportación de las mujeres a lo jurídico probablemente las mujeres citadas las juristas que han dejado su impronta personal y profesional en nuestra historia no pudieron imaginar lo que sus aportaciones ayudarían a la conformación de un feminismo jurídico tan acertadamente estudiado por la magistrada María Luisa Balaguer con origen en Estados Unidos y unas iniciales manifestaciones en la década de los 60 ha tenido una progresiva presencia en la doctrina jurídica desde entonces hasta conformar actualmente una teoría apoyada en una abundante bibliografía. Se ha dicho con acierto que el feminismo jurídico se fija en el derecho tanto como el ámbito en el que materializar las reformas que permitan la igualdad real de mujeres y hombres como en la herramienta imprescindible para llevar a cabo esa transformación. El feminismo jurídico rechaza una igualdad entendida como simple asimilación a los modelos y roles masculinos aún bajo la apariencia de neutralidad o imparcialidad no se trata solo pues de conseguir la paridad aún siendo esta imprescindible para la igualdad sino de transformar la sociedad de manera compatible con la existencia de mujeres y hombres y hacerlo desde el derecho y con el derecho el derecho al fin es la garantía de la democracia y los derechos en plural la garantía de la libertad y de la igualdad el hoy el mañana desde los años 80 del siglo XX el número de estudiantes universitarias no ha cesado de crecer tanto en número de matrículas como de graduaciones hasta 1964 no hubo una catedrática de derecho en España la primera fue Gloria Begué Cantón que accedió a la cátedra de economía política y hacienda pública de la facultad de derecho de la universidad de Salamanca en 1980 como es muy conocido fue elegida magistrada de este tribunal constitucional y en 1986 vicepresidenta del mismo en esta alta institución la han seguido Elisa Pérez Vera catedrática de derecho internacional privado la primera mujer rectora de una universidad pública la UNED mi universidad también María Emilia Casas catedrática de derecho del trabajo y de la seguridad social y presidenta desde 2004 2010 Adela Asúa catedrática de derecho penal vicepresidenta también 2013 2017 Encarnación Rocatrías primera catedrática de derecho civil primera jueza en la sala de lo civil del tribunal supremo y desde 2017 vicepresidenta de este alto tribunal y María Luisa Balaguer Callejón una de las primeras mujeres en la historia de España en obtener una cátedra de derecho constitucional asignatura que se resistía con una abundantísima obra escrita y quien desde el derecho constitucional más ha investigado y publicado sobre los derechos de la mujer y el feminismo estas dos últimas en activo en el tribunal constitucional por lo que representan fielmente el hoy pero también representan el hoy juezas fiscalas letradas abogadas registradoras y mujeres que desempeñan sus funciones en el campo del derecho pero también de la política con muchas ministras vicepresidentas actualmente hoy tenemos la presencia aquí de la vicepresidenta primera del gobierno y en otros muchos ámbitos la cultura las ciencias las artes la industria la empresa el deporte otros muchos todas ellas merecen nuestro reconocimiento en un día como hoy porque unas y otras representan el hoy de la mujer en el derecho en los derechos y en la sociedad el mañana el mañana está por venir lo aguardamos con fundada esperanza en las nuevas generaciones muchas gracias muchas gracias Yolanda a continuación tiene la palabra telemáticamente María Luisa Balaguer magistrada de este tribunal la palabra es tuya María Luisa Hola buenos días buenos días Encarna gracias excelentísima señora vicepresidenta primera del gobierno y algunas algunas cosas y de algunas cosas más pero que soy incapaz de reproducir excelentísimo señor presidente del tribunal constitucional compañero y amigo compañero y compañera Encarna que hace poco hace media hora nos hemos despedido para volver a vernos aquí Yolanda directora general del centro de estudios constitucionales Yolanda creo que no habrías tenido mejor manera de cumplir el encargo que te sugirió nuestra vicepresidenta que sea el de hundir las raíces y la genealogía en las mujeres juristas o que tengan una cierta repercusión jurídica desde que desde que empieza prácticamente la modernidad en el derecho Si tengo que mantener bueno te felicito por supuesto creo que ha sido brillantísima tu exposición y creo que debería publicarse porque nada de lo que has dicho me resultaba demasiado conocido a mí y supongo que por lo tanto tampoco le resultará a muchas personas pero si tuviera que tender un hilo para seguir un poco el que tú sigues y dentro de los tres minutos y medio que me quedan lo haría haciendo a a nuestra vicepresidenta Encarna sucesora de María Telo porque ciertamente María Telo vivió la llegamos a conocer físicamente no recuerdo exactamente el año que murió pero desde luego vivió muchos años de democracia y creo que pudo disfrutar de eso pero sí que fue la mujer que modificó el código civil en el año 1975 colándose porque esa fue esa es la expresión que ella dice en su libro autobiográfico colándose en la comisión de codificación del código civil Encarna como just privatista yo creo que sería una digna sucesora pero que somos nosotras tres vosotras dos que estáis ahí y yo que os sigo desde aquí que somos las mujeres constitucionalistas que esta mañana estamos en la mesa por diferencia del tribunal constitucional pues somos precisamente las mujeres de la transición política nosotras tres tuvimos que coger pues la bandera del constitucionalismo de Victoria Ken de Clara Campoamor a la que se visualiza siempre como rivales y que culpabilizan a Victoria Ken es curioso porque tal y como has dicho ¿cuánto haría Victoria Ken por la república y la democracia en el exilio? Si constituyó una revista como la revista ibérica nada menos que el conservador de Madariaga al que nombró dentro de su propia junta el efecto integrador que tuvo esta mujer desde fuera en Estados Unidos auspiciado por una prestación económica que en ese momento tuvo y que pudo utilizar en esto desde fuera desde fuera de su país ¿por qué nunca se reparó la figura de Victoria? que me parece injustísimo y me alegra muchísimo que haya intentado repararla es cierto que ese testigo que nosotros tomamos como profesoras de derecho constitucional lo tienen también nuestras amigas las constituyentes a las que si no me confundo mucho Carmen ahora irá al Congreso de los Diputados a celebrar la segunda edición del libro Las Constituyentes que por parte de Julia Sevilla y su grupo de la red feminista de derecho constitucional creo que se vuelve a reeditar pues este este hilo este hilo que desde la segunda república hasta aquí se extiende yo lo formalizaría también con un con un feminismo filosófico hablamos del feminismo jurídico pero un de raíces es una señora que se llama Celia Morós que creó una magnífica y maravillosa escuela escuela que hoy sigue Luisa Posada Rosa María Rodríguez Mada con un libro que se llama La mujer la mujer molesta y que viene a ser una réplica al cabo de los años como discípula de Celia de hacia una crítica de la razón patriarcal que fue verdaderamente si en Francia hubo un segundo seso de Simón de Beauvoir en España tuvimos el primer libro de Celia Morós pero también el estudio de los tiempos de María Ángela Durán bueno todas estas mujeres crearon un feminismo filosófico que tenía una agenda pero esa agenda sí que ya tendríamos que ejecutarla las juristas y es la agenda que hemos tenido desde la constitución hasta hoy es la agenda de luchar reiteradamente por una legislación de nuestros cuerpos por una legislación del divorcio por una legislación contra la violencia de género y la agenda sigue abierta sigue abierta porque dentro de esa agenda todavía queda muchísimo trabajo jurídico que realizar por eso yo hablo de feminismo jurídico como una manera de aquilatar ese derecho que se refiere de manera inexcusable a un sector del ordenamiento que todavía está pendiente de desarrollo me estoy refiriendo al tema de la interdición de la prostitución de la legalización de una abolición de la prostitución tan necesaria tan necesaria que este gobierno debería de acometer lo antes posible porque verdaderamente el tema de las tratas de blanca y el tema de la prostitución no tendrá más solución que la que desde el derecho se le pueda dar de una manera muy formalizada y desde una óptica feminista que tenga en cuenta esos criterios que hablamos del feminismo jurídico pero muchísima muchísima yo espero que por parte de las mujeres y de los hombres porque qué duda cabe que a este proceso de a este proceso del feminismo desde hace muchos años se han incorporado muchos hombres que comparten con nosotros esta idea y que no cabe ya ni siquiera hablar de que el feminismo sea algo de las mujeres no el feminismo es algo de la sociedad porque la sociedad tiene que conseguir criterios de justicia y de igualdad y eso incumben exactamente igual a hombres que a mujeres el propio tribunal constitucional lo digo ya por tercera vez en cada año que celebramos el día de la mujer ha sido quien más ha potenciado la igualdad entre mujeres y hombres ratificando todas y sin excepción cada una de las legislaciones que ha habido de antidiscriminación dentro del ordenamiento jurídico en desarrollo constitucional es un orgullo que le cabe al tribunal y que como magistrada yo también me enorgullezco me enorgueje de ello y felicito a los compañeros y compañeras del tribunal constitucional no puedo detenerme más porque no tengo más tiempo pero sí que quisiera de verdad felicitar felicitar a encarna porque cada año tiene siempre alguna algo original que ofrecernos desde el punto de vista del día 8 de M el primer año la tuve que sustituir porque porque cogió tal atasco de tráfico que no llegó sino cuando ya estábamos terminando y en los años sucesivos hemos dado siempre una nota de color ha estado presidido maravillosamente como ahora estéticamente como ahora lo está por vosotras y yo solo quiero que de verdad por parte del tribunal se siga de la manera que se está siguiendo el tema de los derechos de las mujeres quiero reiterar mi agradecimiento a Yolanda Yolanda ha hecho una magnífica intervención una extraordinaria y brillantísima intervención y quiero felicitar también a la vicepresidenta primera del gobierno por tener la suerte de ser vicepresidenta de un gobierno en donde también haya una razón feminista por la que luchar muchas gracias a todos y a todas y buenos días bueno hoy yo tendría que haber hablado al principio pero resulta que pues me he despistado y como el discurso que bueno la intervención que voy a hacer a continuación puede servir también para digamos resumir lo que acaban de decir tanto Yolanda como María Luisa pues la voy a intercalar aquí porque como veréis puede resultar un resumen clarísimo de las dos intervenciones magníficas intervenciones por otra parte hoy es 8 de marzo y el tribunal vuelve a conmemorar el día de la mujer el día en realidad es un día triste por los acontecimientos que se conmemoran en concreto la huelga de las mujeres trabajadoras textiles de Estados Unidos de Estados Unidos en 1857 que sin embargo abrieron la puerta para la reivindicación legítima desde el voto femenino hasta mejoras laborales del colectivo compuesto por más de la mitad de los ciudadanos del mundo las mujeres si vamos a mirar en general siempre conmemoramos sucesos tristes pero es que son los que a mi modo de ver hacen avanzar a la humanidad dicho sea esto con el pesimismo que me caracteriza quiero empezar con un pensamiento que formulaba mi gran amiga la jurista Alegría Borràs Rodríguez recientemente fallecida que quizá no sería calificada como feminista por la mayoría de nosotras pero que expresa en esta frase una realidad profunda hay que pisar el terreno de los hombres como si fuera lo más normal del mundo y ella lo hizo en este mundo tan complejo y permitidme que os lo diga tan incomprensible paulatinamente las mujeres de diferentes grupos fueron tomando conciencia de la necesidad de ser tenidas en cuenta siempre hemos trabajado ni que decir tiene que nos hemos ocupado del bienestar de las casas y de las personas de los trabajos del campo de la asistencia en las empresas porque ellas son inteligentes activas tienen capacidad de creación y de aprendizaje pero siempre lo hemos hecho desde atrás en un segundo plano ¿por qué tenemos que estar escondidas detrás de una espalda masculina? si habéis leído el libro Los europeos habréis podido comprobar que una parte importante de la cultura literaria y musical europea del siglo XIX se debe a una mujer la española Pauline Biardot gran cantante de ópera hija del tenor y empresario Manuel García y hermana de un gran teórico de la voz del mismo nombre casada con Biardot y amante de Turgenev esta es la posición de las mujeres poderosas en el siglo XIX hacer las cosas a través de alguien las otras la mayoría ya tenían suficiente con sobrevivir y si no os lo creéis leed a Zol y esta legítima reivindicación para que nuestro trabajo sea apreciado en lo que vale es el terreno abonado para que empiecen a surgir en España juristas mujeres no mujeres juristas empezando por Concepción Arenal cuyo libro La mujer del porvenir abre un camino sin retorno en la presentación de una reciente edición de este libro el bibliotecario del Colegio de Abogados de Madrid dice que Arenal entendió que el feminismo era un recurso de la civilización y que ocultó su vida privada para que ésta no interfiriera ni un ápice en la proyección de su pensamiento y en la consecución de sus acciones y aquí tenemos un segundo aspecto de lo que las mujeres han tenido que hacer para salir de la vida que les ha estado destinada ocultarse deformarse no aparecer como mujeres como le ocurrió a la propia Concepción Arenal que estudió disfrazada de hombre tened en cuenta que el edificio central de la Universidad de Barcelona se inaugura en 1874 sin servicios para las mujeres ¿para qué? si no había alumnas dos formas muy primitivas y elementales de ejercer como mujer se citan también las juristas Clara Campomor y Victoria Ken de las que Yolanda nos ha ofrecido una magnífica semblanza en su conferencia ambas como diputados diputadas perdón durante la república tuvieron un duro enfrentamiento por el voto femenino que ganó Clara Campomor pero esta historia no es la que hay que contar ahora seguirían ya después de la guerra civil Ascensión Chirivella primera mujer abogada en España María Telo a quien conocí personalmente en la Comisión General de Codificación Josefina Triguero juez de 1977 María Jover Carrión primera juez de distrito en España en el 72 Consuelo Mendizábal Álvarez primera mujer notaria en el 42 seguida por Margarita Baudín Álvarez en 1944 y así hasta ahora por ello es de justicia que aunque sea un solo día al año tengamos un recuerdo hacia aquellas mujeres que nos han mostrado el camino nuestras predecesoras valientes y osadas que se asombrarían de lo que hoy se ve aquí y de que nuestras juezas sean ya más del 70% en la carrera judicial y ello desde 1952 50 años no está mal aunque tampoco está bien quiero aportar una cita Linda Nolchlin historiadora feminista del arte en un artículo seminal publicado en 1961 razonando sobre la cuestión por qué no hay grandes artistas entre las mujeres Nolchlin dice citando a Stuart Mill que lo usado lo usual perdón parece como normal y añade que la sujeción de la mujer al hombre es una costumbre universal de modo que cualquier separación de esa costumbre se considera como no natural y aunque ella hablaba de las mujeres como pintoras escultores músicas etcétera puede aceptarse como general su conclusión según la cual el desarrollo del artista en general y la calidad y la naturaleza de su arte tienen lugar en una determinada situación social y son elementos de esta estructura social intermediados y determinados por instituciones sociales definidas este pensamiento evidentemente se puede aplicar también a las mujeres juristas debemos trabajar sin excusas sin quejarnos de las desventajas de esa mujer como mi amiga Alegría Borrás pisando fuerte en el terreno de los hombres muchas gracias a continuación y para cerrar el acto le cedo la palabra a la vicepresidenta del gobierno que siempre es bienvenida en esta casa querida Carmen la palabra es tuya muchas gracias vicepresidenta buenos días presidente del tribunal constitucional magistrados y magistrada querida vicepresidenta querida encarna directora del centro de estudios políticos y constitucionales representantes de los cuerpos de seguridad señoras y señores yo quiero agradecer al tribunal constitucional notándose evidentemente la sensibilidad de la vicepresidenta pero también del presidente que este día que es más que simbólico para cualquier país del mundo desde luego obligatorio para las democracias del mundo el tribunal constitucional también se pronuncie y no se pronuncia a través de la formalidad jurídica pero se pronuncia también en el espacio público de nuestro país por eso agradezco mucho que este acto ocurra y que se me haya invitado y he acudido con mucho gusto yo querría poner en el espacio de este acto algunas cuestiones que no siendo novedosas creo que siguen siendo muy importantes y notablemente aclaratorias de manera muy ejemplificadora intervenía Yolanda intervenía Encarna como corresponde al altísimo nivel de desarrollo profesional en sus respectivas carreras jurídicas la propia magistrada María Luisa Balaguer y creo que ellas tres son ejemplo palmario junto con otras muchas en el pasado y en el presente que contestaban de manera completamente contundente al viejo debate que siempre ha habido en relación a nosotras si teníamos o no teníamos capacidades para estar en una propuesta a la que siempre hemos aspirado las mujeres de manera muy diferente y ya de manera ampliamente contundente a partir de la revolución francesa del espacio en el que entra ya el estado contemporáneo de manera absolutamente contundente el espacio de complejidad completa de todas y de cada una de nuestras capacidades como seres humanos para estar en el desarrollo de la propia vida ellas tres son un ejemplo que en este momento está aquí pero ellas han nombrado a otras y a otras muchas que podríamos haber también citado en todos los órdenes de la vida donde sus simples vidas sus biografías y sus hechos manifestaban con clarísima contundencia que la contestación acerca de nuestra inferioridad era rotundamente una propuesta completamente falsaria de una ordenación de la vida que ahora desmontamos día a día que las democracias tienen la obligación rotunda y total de seguir desmontando con mucho esfuerzo también es debido decirlo en el ámbito del poder baste citar a dos tres cuatro estadistas europeas que todas concurrieron a la modernidad de lo que luego hizo que surgieran los estados nación baste nombrar a isabel primera tudor a isabel la católica en nuestro país a catalina de rusia para entender que las naciones modernas que los estados modernos concurren y nacen con la fuerza y con la perspectiva y con la visión política de mujeres a las que no se les han entendido y a las que no se le han atribuido la ejemplaridad en el espacio político como bien decían las tres y señalaba muy bien María Luisa la magistrada Balaguer la sinergia del movimiento feminista es decir el movimiento social genérico de las mujeres en pos de nuestros derechos de nuestras libertades que siempre se planteó por nuestra libertad todos podemos recordar cómo se inicia los primeros movimientos del feminismo del siglo XX que eran por la liberación de las mujeres nos colocan delante de otra circunstancia histórica y esta debe ir dirigida a quienes en este momento niegan la discriminación niegan la obligación de las políticas de desarrollo de la igualdad y de la protección de los derechos humanos de las mujeres baste recordar toda la historia de las mujeres para saber de dónde venimos y dónde estamos intentando arribar dicho esto es importante entender que son movimientos de mujeres que luego se organizan de una manera absolutamente moderna por la permeabilidad que tiene lo que denominamos movimiento feminista el feminismo político tiene que acabar arribando en las propuestas jurídicas y tiene que hacerlo así porque el movimiento feminista no ha pretendido otra cosa diferente en la lógica de los acontecimientos que arribar en la propia democracia en la seguridad jurídica que es el único valor de la constitución de cualquier estado constitucional que hace posible que la democracia sea practicable en el núcleo fundante del sistema democrático constitucional que son los derechos fundamentales y las libertades públicas donde tienen que estar evidentemente albergadas también las de las propias mujeres y naturalmente lo que ha supuesto una extraordinaria conmoción en toda la dogmática jurídica y en la propia idea de la justicia en el siglo XX nosotras nos incorporábamos como diferentes pero a la igualdad y como diferentes teníamos no solamente la obligación sino el derecho de aportar innovaciones jurídicas para poder ser contempladas porque no nos incorporábamos a la historia y naturalmente a la incorporación de todos los niveles de la vida pública en las condiciones en las que los hombres nos habían detentado por derecho natural en la propia evolución de lo humano por eso nuestras innovaciones eran absolutamente lógicas y en la propia línea de coherencia de lo que ya se habían establecido en las primeras declaraciones de derechos del hombre excluyendo el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y toda esa conmoción jurídica es lo que hace que exista una perspectiva feminista una perspectiva de igualdad de los sexos en el derecho el derecho no podía seguir manteniendo una hipotética neutralidad una hipotética asepsia una hipotética abstracción de una realidad que era absolutamente tozuda la existencia de hombres y mujeres y ha sido una gran aportación a la propia evolución de la idea de la justicia la idea de la justicia ha evolucionado de manera claramente positiva a su complejidad y a su omnicomprensión del conjunto de la humanidad hemos sido tratadas como una minoría a lo largo de la historia y somos la mayoría absoluta natural de la humanidad somos el único grupo humano que no podemos ser denominado como colectivo todos los demás lo pueden ser menos nosotras por ser más de la mitad en cualquier sociedad del mundo esa era nuestra legitimidad esa sigue siendo la posición de legitimidad en la que perseguimos transformar las instituciones transformar el derecho y a través del derecho todas las estructuras de una democracia que tiene que seguir respondiendo de manera general y específica a las expectativas de las mujeres y a la calidad de nuestros derechos y como bien decíamos y decimos todas cada día hay cuestiones pendientes que tienen que ver simplemente con los derechos humanos la prostitución no es un trabajo es una tremenda esclavitud por razón de la división sexual de nuestros roles tiene que ser reflexionada profundamente en la teoría jurídica para desarrollar en la práctica legisladora del propio Estado democrático las mujeres no hemos podido pasar del viejo rol de que el único destino que teníamos era la maternidad para concurrir al orden establecido de lo privado lo público y de nuestro único destino al servicio de otro ser humano como bien establecía incluso el propio Rousseau cuando decía que el destino de Sofía era servir y hacer feliz a Emilio y cuando decimos esto no se nos puede decir que a lo largo de toda la historia nuestro destino estaba unido a la maternidad y en cinco segundos de la historia que nuestra maternidad puede ser comprada y vendida limpiamente en una transacción jurídica y económica donde no ocurre nada a la mujer que es quien gesta quien da a luz quien sigue siendo la madre de un niño o de una niña que por lo visto en este caso no tiene ningún derecho protegido a saber quién es su progenitora biológica estamos hablando de las nuevas amenazas cuando apenas hemos salido de las antiguas y tenemos que afrontarlo con la ética y con la consistencia de un sistema jurídico y de un sistema constitucional que protege y que se fundamenta en los derechos humanos convertidos para nosotros también en derechos fundamentales y no es un asunto simple de reflexión ni de combate es un asunto que nos concierna a los juristas de una manera principalísima yo también quiero agradecer como lo hacía María Luisa el trabajo que ha hecho este tribunal que abre y cierra cualquier interpretación de nuestro texto constitucional y lo quiero decir en un día como hoy donde las mujeres también nos movemos con la potencia de nuestros propios sentimientos de nuestras propias emociones por todo lo alcanzado por toda la lucha por todo el agradecimiento que debemos a otras largamente ignoradas invisibles en sus aportaciones yo pediría a muchos hombres que ya nos acompañan en realidad nos acompañan todos los hombres demócratas sea cual sea su posición ideológica pero nos acompañan todos los hombres demócratas que los espacios intelectuales los espacios jurídicos dentro de los debates intelectuales citen a las mujeres citen a las mujeres que han estado en la historia porque es la única manera de hacerlas visibles de otorgarle la autoridad que realmente tienen y de procurar que todas las demás nos sintamos mucho más fuertes porque estamos pertrechadas en ellas porque las mujeres cada día somos más conscientes de la genealogía de la que venimos de la que derivamos y todo eso nos hace más fuertes porque no somos pioneras cada día que es otro truco francamente ingenioso del patriarcado continuamente contra nosotras se nos debilita cuando no se nos reconoce nuestra propia historia cuando se nos obliga cada mañana a iniciar algo que ya lo inició otra pero que nadie hace visible el hilo conductor entre ella y la siguiente citen a estas mujeres todas ellas trajeron la cuestión social a la política y al derecho fueron absolutamente avanzadas y finas en las apreciaciones en las que se la iba a jugar el estado de derecho se la iba a jugar en el estado de bienestar y todas supieron atinadísimamente donde el estado se tenía que mover para poder seguir siendo como decía Aristóteles la única respuesta segura y garante a la convivencia lo hicieron de manera certera y lo hicieron echando mano de la experiencia histórica de las mujeres en el campo estrictamente de lo privado esa es una experiencia que todavía podemos aportar y que las transformaciones rápidas de nuestra incorporación a todos los órdenes de la vida pronto ya no estarán disponibles y quiero reconocer que el tribunal constitucional para bien del fortalecimiento de nuestra democracia para bien del desarrollo correcto del conjunto de hombres y mujeres que formamos parte de este gran país y desde luego para las expectativas de las mujeres haya tenido una sentencia detrás de otra absolutamente responsable con el desarrollo constitucional en relación a la igualdad entre hombres y mujeres gracias muchas gracias porque no teniendo la constitución española como tienen otras un principio determinante entre hombre y mujer más allá de la referencia indirecta del artículo 14 contra la discriminación este alto tribunal sus magistrados y su magistrada han sido completamente conscientes siempre que le tocaba al tribunal desarrollar ese principio con la contundencia y con la claridad que lo ha hecho ha sido una extraordinaria garantía para la igualdad de las mujeres españolas el trabajo de este tribunal al que yo hoy y termino quería rendir también homenaje como lo ha hecho María Luisa porque creo que cuando echamos la vista atrás cosa que no podíamos hacer no hace más de 20 años pero ahora 42 años después sí podemos hacerlo nos sentimos francamente protegidas por la jurisprudencia de este tribunal en todas las expectativas que las mujeres teníamos puestas y el movimiento feminista tenía puesto en el desarrollo de nuestra gran democracia gracias me pide la vicepresidenta que dé pro clausurado este acto con la gratitud de las cuatro mujeres que hemos intervenido de la crisis gracias